Al mirar tus lindos ojos Ay, Chabela Cuando paso caminando debajo de tu ventana Te echo un grito, ¡eh! Chabela Más después sale tu hermano, tu mamá y tu papá Y me dicen, no, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto En mis sueños te contemplo y te digo Ay, Chabela ¡Ay, Chabela! No nomás, Chabela, qué curvas y yo sin freno Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando Yo me digo, ¡ay, Chabela! Después te veo vacilando y con otros coqueteando Y me digo, voy, 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 muy fufurufa No, Chabela Más si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo Cuando te dijera, interpreta mi silencio Chabela Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo Y te digo adiós, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches y me duermo y me despierto En mis sueños te contemplo y te digo Ay, Chabela Ay, Chabela